buenos días amigos de youtube quiero mostrarles de la naturaleza hoy estamos a 5 de marzo del 2020 el día 20 de marzo empieza la primavera termina de invierno y miren la cosecha que voy a tener ya está el año pasado se me quedó el año pasado que quería enseñar esa planta esa fruta ya está madura entonces voy a proceder a cortarla pero que le guste este cortico vídeo pero ahorita ahorita está y quiero mostrarles que todavía la fecha que estamos del año pasado el año pasado y que viene ya por manos este año y tienen una arriba a ver si la busco por aquí encuentro y tienen otra y tienen otras frutas en la puerta empezando esto otra futura fruta de guanaba esa se polinizó ya sola otra futura guanaba ahí tenemos dos frutas que van a salir de ahí una está polinizada por mí en la cintica rosada y ha perdido su color más abajo se puede apreciar esa traseca esa no se va a recuperar pero éstas dos que a partir del día 20 como si fuera un globo echándole uno le estuviera echando aire un poquito más a la derecha a ver si la puedo encontrar con aquí y aquí y aquí no la puedo ver voy a levantar el gajo eso que ustedes ven ahí la hojita de la hojita de adelante esto que ustedes ven ahí es para que estaba polinizada por mí también y se ha mantenido aquí pueden apreciar se puede apreciar la estructura completa del árbol y ya está empezando a echarlo a nuevo ya ya que termina al terminar la temporada de invierno ella empieza solita ahora a echarlo y posteriormente a florecer pero todavía le quedan guanábanas increíblemente del año pasado ahí tiene otra ahí tiene otra cortico vídeo para que puedan apreciar cómo se comporta el árbol ahora vamos a cortar la guanábanas ya que está madura esta buena no está chiquita no está tan grande por eso este no llegó a caer al piso ya la tenemos aquí nada más para esperar que termine de madurar bueno amigos hasta un próximo vídeo si les gustó el tema me gustaría que se suscribieran a aquellas personas que no se han suscrito y den dedito arriba si les gustó bye hasta la próxima bueno amigos ahí tenemos la primera guanábana del 2020 bye